Sola pasan las horas, solo me acuerdo de ti Triste por no poder amarte, loca por vivir así Esclava soy de ti Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Y descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Solos, solos en la noche Vives cuando duermo yo Sueño que en realidad te vuelvas Y te traigo a despertar a mi mundo real Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Sueños de amor Sueños de amor Sueños de amor Sueños de amor Esclava soy de ti Y un año de luz Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Amante valiente, que vives en mí Sola, pasan las horas Solo, me acuerdo de ti Triste, por no poder amarte Loca por vivir así Esclava soy de ti Y un año de luz Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre De tu corazón Solos, solos en la noche Vives cuando duermo yo Sueños Que en realidad te vuelves Y te traigo al despertar A mi mundo real Y un año de luz Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Solos, solos en la noche Solos, solos en la noche Esclava soy de ti Y un año de luz Quisiera yo tenerte Amante valiente, que vives en mí Amante valiente, que vives en mí